¿Cómo, cómo? ¿Vos conocés una boxeadora eléctrica? ¿Boxeadora eléctrica? No, no. Te digo la verdad, no. Ojo que a lo mejor existe y después nos termina jodiendo. Nos dicen, ah, vieron que yo tenía razón, ¿no? Pero bueno. Ah, no descarto la posibilidad. ¿Qué sé yo? Uno piensa en una bordeadora eléctrica. Ah, sí. Cada cosa insólita, mirá que... Claro, claro. ¿Y existe el potichelli? No, no, sí. No, no, sí. Viste que vos decís... A veces uno piensa que te están tomando para la joda, ¿me entendés? Claro, ¿qué están diciendo? Porque te dicen, mirá, salió el destornillador que te transforma la pared en, no sé, en un cuadro de Picasso. Y vos decís, ¿qué me está agarrando para la joda? Y no, y es cierto. Después vos los comprás y no andan. Eso también es otra realidad. ¿Se acuerdan de los programas de Televenta? Sí. Irrompible la fuente. ¿Qué sé yo? Si te caía el piso, se te hacía pedazo la fuente. Pero bueno. Es verdad. Son descartables. Son descartables. Son descartables. Son descartables. Son descartables. No vengan y ya están, no sé yo, no más. Exacto. Bueno, ¿dónde estás, mi querida? Bueno, les cuento. Me encuentro acá en la plaza principal, en la plaza Mitre, donde ya están preparados, te digo, una organización tremenda. Estuve recorriendo los stands de diferentes feriantes. Estuve hablando con ellos ahí de Ensenada, hasta de Chivilco, ahí vi uno por acá, que estuvimos hablando. Están preparando, organizándose todo, ya están bajando sus cosas. Está completamente el centro lleno de vehículos porque ellos se están bajando todo para preparar los stands. Hay algunos que ya están preparados. Estuve hablando con ellos en el tema de la organización. Me dijeron que están muy contentos del recibimiento que tuvieron desde acá, desde el municipio. Sí. Porque se organizaron enseguida, empezaron a las 8 de la mañana y ya están todos preparados. Está acá la empresa EDEM. Algo muy que me llamó la atención, Dani, que están poniendo en los carros que se encuentran, debajo de lo que es de la calle, no adentro de la plaza, están colocando los medidores a cada carro. ¿Por qué? Porque es una medida para que no pasen en pleno horario pico, que ya toda la gente acá en la plaza, que se corta la luz. Eso, la verdad, desde la parte de la empresa me llamó la atención y eso es muy bueno. Sí, el tema es que después no tienen que pagar los artesanos, la empresa, por usar el servicio eléctrico. No, ¿sabés por qué? Porque, mirá, por ejemplo, le cobran, acá me dieron un ejemplo, le cobran 4.000 pesos a este medidor, le reintegran la plata, ponéle si gastaron 2.000. O sea que le reintegran lo otro que no gastaron. Eso está muy bueno. Es un detalle. A ver, después, me encuentro acá, Dani, para que dialogues con esa... Escúchame, que te digo algo antes. El pilar, ¿te acordás que yo critiqué tanto el pilar de la luz? Sí. ¿Cómo quedó? No, quedó bien, estéticamente quedó bien. ¿Quedó bien? Sí, quedó prolijo. Para mí sigue siendo eso una cosa espantosa, pero bueno. Sí, a ver, lo que es en la plaza es un armatoce cuadrado, pero bueno, sabemos que es un pilar, sabemos que para qué es para esto. Pero estéticamente quedó bien, quedó prolijo, lo pintaron bien, bien. Para mí, por lo menos, quedó bien. El otro día un empleado me dijo, che, no nos tenés fe con algunas cosas. No, le digo, no, la verdad que te digo lo mismo que dije en la radio, sigo pensando que es una cosa espantosa, pero bueno, lo va a hacer. Bueno, a ver, dijimos que estas cosas se prevén antes, ¿no? Que lo tendrían que haber hecho todo por lo que es subterráneo. Claro. No vas a plazas de otras localidades y lo encontrás por abajo. Nunca se hizo, menos ahora. Bueno, en su momento se tendría que haber hecho. Exacto. Te decía, Dani, que estoy acá con la directora de turismo, muy amablemente, lo derrobo unos minutitos, porque estaba full recorriendo toda la plaza, acá con María Emilia, te paso a su diáloga. Dale. Dale. María Emilia Docampo, que es la directora de turismo. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, acá full. Bueno, contame cómo están con la organización. Por ahora, muy bien, por suerte, está funcionando todo bien. Con respecto al pilar, no se ve, che, no se ve porque están los artesanos adelante y será por ahí estéticamente no de lo más lindo, pero lo importante es la función que tiene de abastecer de luz a muchos artesanos y que ojalá este año no se corte. De hecho, el año pasado había 15 cajas más o menos, o menos, 12, creo que me dijo Mario, y este año hay 22. Así que, bueno, superamos por suerte esa cantidad. Y ojalá que esta vez no haya problemas con la luz. Pero escuchame una cosa. Ustedes, las mujeres siempre tienen el sentido de la estética un poco más que nosotros, los hombres. Pero decime si eso no queda espantoso ahí. Sí, no es de lo más estético. Por ahí en algún momento le podemos intervenir, para un colorcito. Bueno, ahí estaría bueno. Estaría bueno. O las chicas de los talleres que hacen mosaiquismo, que le puedan... Claro, eso me parece bárbaro. Sí, es una buena idea. Bueno, viste, algo secado. Tal cual, exacto. Sí, sí, sí. No, pero por ahora venimos bien. Estamos con los artesanos, por lo que me decía acá Claudia, están contentos. Yo también estuve recorriendo con algunos. La diferencia del año pasado es que esta vez se hizo... Ay, me estoy escuchando a todos lados. Sí, sí, acá te lo retorno, si no, y escuchame por el teléfono. No, no, está bien, está bien. Sí, te estoy escuchando por el teléfono. Pero alguien tiene la radio acá, por eso. Bueno, esta vez se hizo solamente una ronda, la ronda interna de la plaza. No se hizo doble, digamos, por el tema de la luz, justamente para que no haya problemas. Y la verdad es que queda también mucho más cómodo y, bueno, está bueno. Es una buena decisión. María Emilia, ellos van a continuar hasta el festival. Exactamente. Bien. Sí, todos los días hasta el domingo que viene. O sea que vamos a tener durante la próxima semana también el atractivo de la feria allí en la plaza. Exacto, 10 días de feria. Bien. Y también están, por lo que tengo entendido, instituciones que han colocado también sus cantinas, además de los artesanos. Sí, tenemos 11 instituciones este año. Así que, bueno, todos tuvieron... Obviamente tuvimos que achicar espacio porque todos se merecían su lugar. Pero sí, están todas en el centro de la plaza, que el fin de no va a estar la peña, pero sí el fin de que viene va a estar. Así que está bueno porque va a ser medio como una cena show. Algunos trajeron mensas, así que por ahora viene todo bien. Así que esperemos que siga así. Que nos acompañe el clima, que es lo más importante. Bueno, nos invitamos a todos a que recorran la plaza. Dale. Te mando un cariño. Gracias por habernos atendido. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias. María Emilia D'Ocampo, la directora de turismo, hablando con nosotros. Bueno, allí en Los Artesanos. ¿Qué hay de lindo? ¿Cómo se puede comprar? A ver, he visto un puesto de todo lo que es condimentos. Sí. Claudia, pero nada más lejos de mí que la cocina. Sí, no, y de mí también, muy lejos. La cocina, olvídate, estoy lejos. Claro. Ahora me decís, qué sé yo, hay, no sé, salamines, queso, embutidos, con todo gusto. Bueno, eso está en lo que es la esquina de Rodríguez y, perdón, Anchorena. Anchorena y Rodríguez. Viste que siempre se ponen ahí en esa esquina justo. Así que estamos cerca de los radios. No, te quedas de pasada. Me quedas de pasada. Cuando me voy a casa, paso por ahí. Y decime... Después que estoy viendo, no sabés, a mí me llama muchísimo la atención, obviamente, como toda mujer, las carteras, tintos, bueno, más cosas a lo que es el cuero. Todo esto también trae quilombo en la casa. Y sí. Porque después las mujeres empiezan a andar a la plaza, a darte de una vuelta, que hay una cartera allá, hay una billetera, y el marido después tiene que ir a comprarle lo que vio a los artesanos. Sí, sí, tal cual. O sea, a ver... ¿No pasa eso, chicos? Yo escuché lo último de artesanos. Sí, yo pienso que febrero es para las tardes. Sí. Más acá, en esta época, ¿no? O sea, después de la fiesta sigue la época de feria. Sí, tal cual. ¿Y qué son? ¿Carteras de qué? ¿De cuero? Carteras de cuero, carteras de tela, sí, todas artesanales. Qué lindo. No, los cintos, no sabés lo que son los cintos, me encantan. Me encanta el olor a cuero. Me encanta. Después materos, materos también de cuero. Sí. Hay uno acá, rinoso. O sea, Claudia acaba de confirmar públicamente que ella es una persona a la cual le gusta el olor a cuero. Sí, me encanta. Sí, es re lindo el olor a cuero. Estoy en estos momentos... Yo, créeme lo que te digo, jamás se me hubiese ocurrido un comentario de esas características. ¿Qué querés que te diga? Sí, bueno, espero que Luis me fuera a la corte. ¿Cómo? Que Luis me fuera a la corte. Pues saltan más todavía, ¿no? Todos los huevos. Claro. No, acabo de ver una cartera, una mochilita, no sabés lo que... Color... Color... Ay, no. Color... Chicas, pero... A ver, ustedes... Acá todas están, decirle a Claudia que te laiga, pero no, vayan ustedes y recorran ustedes la plaza. Por favor, lo que es esta mochila. No, esta me la quiero comprar. ¿Tus compañeras quieren ver eso que les estás contando? Sí, sí, voy a sacar fotos y las voy a mandar en privado para que vean lo que es esto, ¿no? Una belleza. ¿Y vos qué más? ¿Ya qué está? ¿Qué le hacemos a las compras ahí? Dicen, yo necesito una billetera. Bueno, ahí está. ¿Una billetera? No, no, no. Fijate también una billetera, ¿eh? Sí, sí. Yo también necesito una billetera. ¿Qué, perdió la billetera usted? Me la perdieron. Ay, no lo puedo creer. Se la perdieron. Ay, no muestro. Quédese tranquilo que el documento va a aparecer seguro. Lo van a devolver enseguida a la verdad. Y pasarlo por el mic de servicios. Cosas perdidas, no. Cosas encontrar enseguida. Claro, totalmente. Decime, ¿tienen todos gasebos, todo? ¿Cómo lo han de la verdad? Sí, sí, todos con gasebos muy organizados, muy prolijos, con mesitas todas así de piño. Acá, por ejemplo, estoy en uno que es de accesorio todo para niñas. Mundo de ternura se llama, son las chicas. ¿Chicas de dónde son? Merlo. De Merlo. De Merlo. Me decían que estábamos hablando en privado, ¿no es la primera vez que vienen? No, no es la primera vez que vienen. ¿Les gusta acabar a Ero? Sí, sí, bastante lindo. Se arma una linda fiesta. Les gusta. Sí, sí, sí. Bueno, estas chicas son de Merlo. Quería hablar con el dueño de acá, ¿no está? El de... Estaba con la cartera de cuero, me parece. Acá un amigo mío me hizo una billetera con plata, ahí sí, eso se vendría. Ah, sí. Más de una. Mirá, acá hay otro stand, estamos de tu radio, buenos días. ¿Cómo era venida? De licores. Oh. Salame y queso de todo así. Están organizando, todavía no está nada a la vista, pero están resonando. No le están. ¿De dónde son? Lleva mucho tiempo. Nosotros estamos en la Feria Matadero, Venezuela. Y acá hace... En el 2001 que venimos, por su vez. Sí, hace muchos años que venimos, ¿cierto? ¿Contenta? Sí, sí, sí. A mí está bueno. Ya tenemos a los conocidos. Después vamos a probar un poquito. Sí, por supuesto. Así que, chicos... Pero escuchame una cosa. ¿Vos fuiste a hacer una nota o a manguearle a la gente para que te dejen probar? Lleva tiempo, sí. ¿Cómo, Dani? ¿Vos fuiste a hacer una nota o a manguearle a los artesanos para que te dejen probar? No, hay que desbustar un poquito. Un poquito. A ver. Y después... Y después... ¿Vos fuiste como la catadora de los artesanos? Claro, claro. Más o menos, sí. Sí, sí, sí. Así que vamos. Después, cuando ellos se organizen bien, vamos a hacer... ¿Otro? ¿Otro móvil? Mira, media hora. Así que, si no me necesitas... Volvés ahí. Gracias. Claro, volvemos, volvemos. Bueno, acá estoy con otro stand, Dani. Bueno, vos decime cuándo. A ver. ¿Son mates? ¿Ticas de dónde son? De San Pedro. Ah, de San Pedro. Mirá, ven, una ciudad vecina. Pero, mirá, vos. Sí. Ah, sí, Tibelo, usted. ¿Qué stand tiene usted? ¿Cómo? No, no, vengo a comprar. Ah, mirá, está, tenemos... Yo chico de... Yo chico de turista. Mirá, tú de tomar mate, y esto me parece súper original, artesanal, cómodo, cómodo, lo apoyás, tenés acá disponible. Es un estilo matero como para poner el termo, el mate y la hierba. Sí, muy cómodo. Qué bien. Mirá, ya lo voy a comprar, el chico todavía recién está sacando. Pero ya le compra el matero. Así es. Somos de San Pedro, y como novedad traemos desde San Pedro, más, creo que soy el inventor del mate cuadrado que están viendo sobre la goma. Ah, son, decime, pregúntales si no son unos que están en la plaza, porque yo los vi la otra vez en San Pedro, la plaza donde... Sí, sí, exactamente. Ah, ¿viste? Estamos en el grupo de ahí en San Pedro. Claro, yo los había visto en la plaza con unos mates cuadrados de madera que son fantásticos. Sí, sí, son esos. Bueno. Muy agradecido. Bueno, que tengan mucha suerte. Bueno, gracias. Chau, querido, chau. Bueno, cierro con vos desde ahí. Querida. Así la gente le invitamos a que vaya a la plaza. Sí, por favor. Que recorran ahí los stands. Sí, hay de todo, de todo. Muy bien. Cosas artesanales para comer, para compartir con la familia, muchísimas cosas. Bueno, en un notito estaremos en contacto desde la prefectura, ¿no? Sí, también, me he trasladado al Sasa. Gracias, Chau. Hasta luego. Comenzó ya este espíritu festivalero, embaradero con la Feria de Artesanos de San Pedro. Completemos, chicos. Se vende el lote a 200 metros de don. Dos sobrecachitos.